Ya sabes que los domingos tenemos más diversión para ti. A las 5 de la tarde viaja con la Burbuja Azul. A las 5.30 descubre el misterio junto con Scooby-Doo. A las 6 vamos en busca de mucha acción country con Vaquero Galáctico. A las 6.30 disfruta de las divertidas travesuras de los Pequeños Magos. No lo olvides, primo. Este y todos los domingos la diversión es más para ti a partir de las 5 de la tarde solo aquí, en la pandilla de G.A.S.